Aprendi no a esconderme, en letras poder verme En problemas ajenos no meterme, consumir sustancias aunque me enfermen Rimas improvisadas sin que se mermen, mentes mutantes y no estamos en X-Men Yonkis en el barrio buscando baja de ese sostén, te doy todo lo mío así que ten Empeñando esta alma como lo hice con las prendas de Hank Ten Dopándome con seis litros de Heineken, sé que me volveré un recuerdo como el Ken Aquí no hay nadie más que quien, puta Aquí no hay nadie más que quien Le falta tiempo al tiempo pa' que todo esto me acabe Un poco de más pero no creo que el cuerpo aguante Pasos de más cuidándome sin resbalarme Segundo resta no veo fechas que el momento acabe Alice está alejando de mi vida en un mal tiempo y ya no hay más chances Todo se está jodiendo de este lado, mejor lárgate Estoy drogado todo el día sin poder controlarme Y adicciones son más fuertes que el amor que tuve Me doy sesiones de porreo que hasta el cuerpo me entumen Y aún así nos buscan y nos siguen sus chicas Quieren mi hierba, mis debrayes ya son adictas Cuarto elevado, verdad descrita Tomando mucho, razón se quita Hey, danos todo o te lo quitan Hey, danos todo o te lo quitan Cuarto elevado, verdad descrita Tomando mucho, razón se quita Hey, danos todo o te lo quitan Siento lo que tengo todo, puta situación que me lo quitan Yeah, yeah Siento lo tengo todo, puta situación que me lo quitan Yeah, yeah Elaborando buenos pisos, acomodo sin ser chef Selectivo con los mismos, no los cambia un sostén En este tempo me ha infectado, manos rotas en el pi Los tenis andan sucios, pise mierda por ahí Controlando mi sistema Pasando con más hambres y sed para la cena Esta noche no te llego mi nena Necesito más de mí, que de tu escena De celos tercos que hacen cuentos Noviembre, día de muertos Dos pa' esto, sin empleo He aprendido a generar Celebrando madrugadas con vicios pa' llevar Encerrado en este mundo pidiendo regresar Las olas de mi mar Sentenciado pa' pagar Enfocado en ganar Putos puercos a estafar A ti no te preocupa Como quiera tienes a papá Como quiera tienes a papá Noviembre, día de muertos 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 Gracias.